... ...una empresa especializada en la producción de semillas y bulbos de cebollas... ...así como en la comercialización de este tipo de productos... ...va a tratar de introducir este cultivo en la vega de Motril... ...con una producción extratemprana de cebolla dulce... ...según ha anunciado hoy el Área Municipal de Agricultura. Por otra parte, las altas temperaturas de estos días... ...han provocado el primer lleno de las playas motrileñas... ...donde ayer se agolparon miles de personas... ...para inaugurar la temporada de baños. Saludos y bienvenidos una semana más a Diario Comarcal... ...que entre otras cuestiones tiene las siguientes interés... ...en esta edición de lunes. El primer torneo de fútbol Sala Intercultural de Motril... ...incluye con gran éxito de participación. Acción Social celebra el Día Mundial de la Familia... ...hasta el sábado con un amplio programa de actividades. La entidad local autónoma de Carchuna y Calahonda... ...junto a varias empresas de la zona... ...desarrolla un programa de actividades en las playas del Llano... ...ha abierto el plazo para los cursos de iniciación a la pintura. El administrador de la Agencia Tributaria de Motril... ...Juan José Mirabenz... ...ofrece una ponencia sobre las novedades... ...que introduce la declaración de la renta... ...que pueden afectar a los motrileños específicamente. Hayan flotando un cadáver frente al Peñón de Almuñécar. Una empresa especializada en la producción de semillas... ...y bulbos de cebollas... ...así como en la comercialización de este tipo de productos... ...va a tratar de introducir este cultivo en la vega de Motril... ...con una producción extratemprana de cebolla dulce. Según el delegado municipal de Agricultura del Ayuntamiento de Motril... ...Nicolás Navarro, la empresa Agrocentrum... ...se ha puesto en contacto con su área... ...con el objetivo de introducir este cultivo en la vega... ...y pretende implantarse para aprovechar... ...las condiciones favorables de la zona. La plantación se realizaría mediante contrata a precio pactado... ...conforme a calibres obtenidos... ...y los agricultores obtendrían el asesoramiento técnico pertinente. La fórmula de trabajo consiste en que la empresa... ...entrega las semillas al agricultor... ...y éste se encarga de llevar a cabo el cultivo en su totalidad... ...y entregar la cosecha de cebollas... ...en las instalaciones de la empresa. Por su parte, la entidad procesa la entrega... ...determina la cantidad de cebollas... ...que reúnen las condiciones para la venta... ...y da orden de pago al agricultor... ...conforme a los precios estipulados en el contrato. Navarro aseguró que se trata de una iniciativa... ...que supondría un espaladarazo para la economía local... ...y una alternativa viable para emprendedores agrícolas... ...además de reactivar la producción hortícola... ...de la vega de Motril. Agrocentrum es una empresa especializada... ...en la producción de semillas y bulbos de cebollas... ...así como en la comercialización de este tipo de producto... ...por ello, ofrece a los agricultores de la zona... ...la oportunidad de plantar cebollas... ...para las próximas temporadas. Las personas que estén interesadas... ...y deseen recibir más información sobre este proyecto... ...pueden acudir a la reunión convocada... ...en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Motril... ...el próximo jueves, 17 de mayo, a las 7 de la tarde. El domingo concluyó el primer torneo de fútbol... ...Sala Intercultural de Motril... ...organizado por la Asociación Alianza Antonio José de Sucre... ...junto a las Concejalías de Inmigración y Deportes. El objetivo ha sido promover la convivencia y el deporte... ...entre la población inmigrante y autóctona del municipio... ...Pueblos Anejos y el resto de la provincia. El torneo se ha desarrollado durante seis semanas... ...con la participación de cinco equipos masculinos... ...y cuatro femeninos. El objetivo de la iniciativa era relacionar... ...a la población inmigrante con la receptora... ...como resaltó la concejala de inmigración, Teresa Morales. De hecho, en este torneo han participado equipos marroquí... ...equipos españoles, es decir, rumanos, ecuatorianos... ...entonces eso ya se ve... ...y con poco dinero o material que tenemos cada día más... ...en el ayuntamiento, cuando una asociación se aproxima a nosotros... ...para decirnos, aquí estamos, queremos que contacten bien con nosotros... ...que nosotros también os apoyamos... ...y entonces pues para nosotros evidentemente el apoyo... ...no tenemos, ya digo, es muy difícil hacer actividades... ...pero eso hace que te vuelques con ellos... ...pues con los pocos materiales, tanto económicos... ...como personal tenemos. El presidente de la asociación Alianza, Antonio José de Sucre... ...Patricio Iza, resaltó cómo surgió la idea de organizar el torneo. Con la idea de darnos a conocer nosotros como asociación... ...que nos conozcan, por decir, en España... ...como nosotros somos de extranjeros... ...para ser amistad, amigos con todos... ...pues eso, nuestra idea... ...pues nosotros somos de Ecuador. Iza, por su parte, indicó que otro de los objetivos... ...perseguidos con esta cita deportiva... ...ha sido dar a conocer la propia asociación... ...y fomentar los lazos de unión y amistad... ...con la población motrileña... ...al tiempo que expresó su confianza... ...en que el torneo siga celebrándose en años sucesivos. En categoría masculino, el primer clasificado... ...fue el equipo marroquí, seguido del Sporting Plazoleta... ...mientras que en femenina, el equipo de Castel de Ferro... ...se hizo con el primer puesto y el anfitrión... ...el Club de Fútbol Alianza en segundo. El trofeo Pichichi de la Liga fue a parar a manos de Manuel Martín. Para concluir, Teresa Morales agradeció la colaboración... ...del área de deporte, subrayando el firme compromiso... ...del Ayuntamiento de Motril... ...para seguir trabajando junto a todas las asociaciones... ...por la completa integración de todas las personas en la ciudad... ...provengan del país que provenga. Mañana se conmemora el Día Mundial de la Familia... ...el Área de Acción Social lo celebrará hasta el sábado... ...con un amplio programa de actividades... ...con el objetivo de fomentar la comunicación... ...y la creación de vínculos familiares por medio del juego. La responsable municipal en la materia, Ángeles López... ...comentó que hasta el próximo jueves 17 de mayo... ...habrá torneos intergeneracionales de juegos de mesa... ...la actividad más importante se desarrollará el sábado... ...con un viaje a Alhama de Granada... ...al que ya se han inscrito más de 150 personas... ...durante la estancia se visitará el patrimonio... ...del municipio granadino, unas bodegas, una quesería... ...y el balneario con posibilidad de darse un baño. La entidad local autónoma de Carchuné Calahonda... ...junto al Camping Don Cactus, la Escuela de Buceo Dardanus... ...y Gestión del Ocio realizaban este fin de semana... ...un programa cargado de actividades en las playas del Llano. La jornada del domingo se dedicó a la limpieza de fondos marinos... ...según explicó la directora de Dardanus, Julia Crespo. Las hacemos para limpiar un poquito los fondos de la zona... ...para concienciar a la gente que aunque no veamos el fondo del mar... ...lo que tiramos está ahí y hace mucho daño. Cada año vamos sacando menos... ...el primer año se sacaron desde lavadoras, carritos de niños... ...o sea, cosas grandes, baterías de barcos... ...y bueno, poquito a poco se va sacando menos... ...lo cual quiere decir que de algo está sirviendo... ...vamos a ver si sigue así. Y nada, contamos con la colaboración de la ELA... ...de Carchuna Calahonda, del Indeco... ...y bueno, pues de otras empresas de actividades de la zona. ¡Gracias! Son 40 buzos voluntarios totalmente, o sea que vienen para pasar el día y ayudar a limpiar la zona. Son 40, los dividimos en grupos, primero entran 20, luego otros 20. Las personas interesadas en participar en las nuevas ediciones de los cursos de Iniciación a la Pintura tienen hasta el próximo mes de septiembre para inscribirse en los mismos. El plazo de las inscripciones en el tercer curso pueden realizarse hasta el día 9 de septiembre en la web www.angelartstudio.es o en el propio estudio ubicado en las esplanadas Antiguo Edificio de la Alcolera o llamando al teléfono 677 48 31 87. Las clases se impartirán martes y jueves de 9 y media a 11 y media de la mañana para apuntarse al cuarto curso de Iniciación a la Pintura que comenzará el 27 de septiembre. El plazo termina el día 23 ante ese mismo mes en las instalaciones indicadas anteriormente. El horario de estas clases serán de 7 de la tarde a 9 de la noche. Cabe reseñar que esta formación cuenta con una duración total de 32 horas distribuidas en dos meses y es completamente gratuita. Los requisitos de admisión son ser mayores de 16 años y no haber tenido con anterioridad formación académica en pintura al óleo. La concejala de Educación, Elena Vallejo, ha explicado que se trata de una oportunidad para adquirir técnica pictórica y ha animado a todos los interesados a inscribirse cuanto antes porque el cupo de alumnos por clase está limitado. El administrador de la Agencia Tributaria de Motril, Juan José Miravent, ofrece una ponencia sobre las novedades que introduce la declaración de la renta que pueden afectar a los motrileños específicamente. Así, el cultivo de hortícolas, la adquisición de piensos y las reformas referidas a eficiencia energética y accesibilidad en vivienda habitual son las más destacables. José Miravent ofreció su ponencia dentro de unas jornadas organizadas por el Colegio de Titulares Mercantiles de Granada. Así, se han reducido los índices de rendimiento neto de aplicación a las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias excepcionales, pero no habrá reducciones por adquisición de gasóleo y fertilizantes o plásticos.